Para la gente sanjuanera, hoy nos acompaña el par del mil amores. Vamos a disfrutar un tema con bastante sabor en esta noche. Y hoy quiero dedicarse en el especial para ustedes en este programa. El número que nos dice se llama... ¡Oye, qué rico! ¡Los increíbles! Vamos a recordar con sabor este tema cuando lo estrenábamos en el Salón Jorge Murado en ese trato. La famosa Moño Bambina para gozar esta noche. Y hoy quiero dedicarse a la producción de Moñoz que hoy nos acompaña. La cámara que todo lo graba, el compadre Richard Nere. Para la empresa Jorge Gómez, DJ Reptil, para Gary Mix, siguiendo las huellas de Juanito Doan en este programa. Para los de la Juárez, primos de la Juárez. Para la GPM, primos de la 117 en esta gran ocasión. ¡Bailamos señores y llama! ¡Bailamos, ya va, ya va! ¡Bailamos, ya va, ya va, ya va! ¡Vamos allá! ¡Bailamos, ya va! ¡Bailamos, ya va! ¡Llegaron los gallardos! ¡Su extraño retorno! ¡Bailamos! ¡Tócale, tócale, tócale! Llegó el carra y todos los San Gabriel locos Ahí Vengan las guitarras, vengan las guitarras Sao ¿Cómo dice que dice? La Molle Bambina 2020 Estamos iniciando Vengan las guitarras, sí señor Saludo con la voz de ardilla Van el grupo Los Reyes del Sabor La gente de Los Reyes de la Nachicolpa Mi compadre El Chilango Los carnalitos Que Diego coge Y el famoso Huachén Toda la familia mexicana Vengan las guitarras A broma Llegó el grupo La Vilis Sí señor Manito para el violín Para su esposa Sus dos pequeñitas para Artonín Ya llegó Alexis En Los Reyes de la Nachicolpa Ya llegó el famoso Moyo Toda la mugre presente con quien Chajajaja Chajaja Chajajaja Chajajajaja manito en las Son- Menino Tenemos ored Shiz Esta noche, Juanito para toda la banda ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ya llegó, agente de sonido dinámico San Bernabé Y ambazo perrón Marito en este cielo para todos los que acaban de llegar Todos los famosos Casanova, malditos Casanova Salud a este abuelo Yuka, Marito con la voz de Pato Marichacha, Maracheni, que lleve el caballo aquí siempre Suave, suave, suave Saludo para la banda, hasta Madison, Wisconsin Toda la industria, la Cagua, siempre Yambao Yambao Marito como en la Unión Americana Toda la banda de Axonpa Vengan el sabor Marito, oigan la voz de Pato Llegaron Llegaron mis haitados Todos los del Calvario A los reyes tan achicolza Felicidades A los misteriosos Y los que acaban de llegar Para mi compadre El famoso Cero Y su esposa Naís Amor y Ambeo Cha chut, che chut, che chut, che chut, che 대통령 En el sabor Oigan hay que hacer sabor Ángel En la nueva discotea Y mi compadre Chicho En el sabor y dice Se quema, se quema Pa' mitad es necesario a los que acaban de llegar Todos los famosos dragones Esta noche, la dragomanía con la yamomanía El band de Rafael Lindo Para el Gómez, como siempre Llegó la KFM Para el Chico Para el Chico Liste La familia mexicana Barrio, presente Luisito Manolo Poncho Doño, familia Méndez Llegó el pícoro y Cristian John y Eric ¿Hoy con quién? La gente de los Reyes Hoy de fiesta Para el Chanito Allí en San Juanito Tlaucla El famoso perrito Llegan los vatos locos El canicorda Bienvenidos Toda la famosa mugre de colonia Ramamba Llegó el Chocorolli Boni Ese conejo El chivo, el gato Gris El mugrosote Una mugre, mugre, mugre Para el robotín La droide Que tiene su cuacuá Que hay en su cuacuá Hам Somewhere Vamos a bailar El año pues el barrio de San Isidro Y la famosa mugre, ese chandal, Marajuy, Marley, El Pacuela, Annel Spinky, Arachetos, Annel Cuba, toda la gran familia mexicana, que guitarra, que sabor, el más nuevo disco nuevo, y con la famosa mugre, el cuartel Marley, Parajenes, Urussan y Sidro, Guilote Pen. Marita esencial para el violín, todos los perros al mal, y el pequeño Arturín, llegaron los perros al mal, suave, 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 abrimos, de la Juárez, para la GPM, y a paso perro, ya llegó, la comelona, para el bodote, ahí en Santa María, Ritmo, llegó el famoso Carlos, la Kipi Manía, para mi compadre el Calucha, la Moicana y los Moicanitos, Juanito, muchos nos quieren domar, pero esta noche no lo ha podido lograr, venimos a apoyar a Juanito Duarte, la gente de Don Ancilla, el famoso Pialín, para Rocco, y al menos el corazón, Ritmo, uno, dos y tres, llegan las leyendas del sabor, ya paso otra vez, Ritmo, uno, dos y tres, llegan las leyendas del sabor, ya paso otra vez, Ritmo, una rosa, se marchita, un castigo, se derrumba, toda la maldita vecindad, y a paso Juanito Duarte, el escumba, Rol, las polos, negros, asesoré que chocó, para el Brody, para el Cholo, el Cholito Payo, Llegaron los primos de la Juárez, hoy presente con sonido de llamar Rigo Pancho, Arturito, Mike, Alcicoli, Ayens, Ayens San Juan, sí señor, los que faltaron, hoy con Juanito y Amao. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio.